¡Suscríbete! Ya os vale colaros en la escuadra y luego echarme O sea, si os coláis a mí no me pasa nada Pero no me echéis, ¿vale? En fin, vamos a prepararnos ya las glases Por si ocurre antes de lo esperado Vamos a estar bien ready aquí Tengo mi cerveza Tengo mis anacardos Es lo único que he encontrado para picar Y vamos a ver qué onda con esto Espero que merezca la pena Quiero decir, llevamos toda la temporada Toda la temporada, en verdad Debería haber girado como enrededor a este evento Entre uno de los más importantes Así que Vamos a ver Se ha dado, por cierto, a todos los suscriptores que veis aquí Que estuvieron en la torre conmigo ¿Vale? Se ha dado a todos los que estáis viendo, ¿vale? Pero los que estuvieron aquí formaron parte de la historia también ¿Imaginais que podemos llegar a morir por el impacto de alguna de esas vainas? Es que no tengo ni idea de qué va a ocurrir O sea, estas son básicamente mis primeras impresiones Bueno, mejor dicho, mi reacción a este evento ¿Vale? Sé que muchos queríais que la hiciera en directo Pero es que hace nada he llegado a casa He estado, no os imagináis lo liado que he estado Porque me estoy mudando, no sé si os lo he comentado Muchas cosas que no os comento en mi vida personal Pero no os imagináis lo liado que he estado O sea, el hecho de poder haber subido vídeos Ha sido como un milagro, ¿sabes? De todos modos, aquí estoy ¿Vale? Para reaccionar con vosotros Aunque no sea en directo Vosotros tomáoslo como si fuera en directo Espero que hayáis pillado algo de picar también Para ver esto En verdad que han 18 minutos En 18 minutos me he bebido 4 de estas Y ya no... Bueno Oh, shit Tengo toda la decoración aquí Y no sé por qué aún no la he enfocado O sea, mira que me he puesto a mover todo ahí Tenemos los engramas Tenemos el ghost Y podemos usarlos para Entretenernos un rato Y molestar al vecino No, eso me va a no estar al vecino ahí Pero la verdad Hay que aprender a hacer malabares, tío Podría aprender con esta vaina O sea, esto no son malabares Ahora no sé cómo es La vaina es como con una mano En verdad debería poder ser La verdad Ya le daré algún día A los malabares Esta vaina no sé si le quedan pilas Ey Lo que dure Oye, ¿está pasando algo? Porque es que me están tapando la vista Ya, gracias Estos chavales están tapando la vista entre ellos No sé si se han dado cuenta de eso Espera, voy a ponerme a mirar un poco más Enfocado al todopoderoso Ahí, mejor Hostia, se me ponen lotas en medio Estamos ready Venga, ahora a esperar Quedan Cuarto de hora Vale, venga Estamos a dos minutos Fuera de tonterías En lo que estaba esperando He pensado Mejor que aquí Voy a mover a toda esta peña A todos los que pueda Y vamos a irnos a esta otra parte Donde sabemos que va a impactar 100% ¿Sabes? Si alguno de estos pobres suscriptores muere Oye, mira, lo siento Vale, pero quedará guapo en el vídeo Sí, creo que será mejor aquí Porque sabemos que esa parte va a resultar impactada 100% Así que Espero que algún suscriptor muera Estaría divertido No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Tengo ganas Mira ese man Ese man tiene buen sitio también Para verlo todo ahí Igual también muere A ver cuánta gente muere En fin, va a estar divertido esto No tengo ni idea de qué esperarme Pero estamos a menos de un minuto Menos de 60 segundos Y comienza esta vaina Por cierto, voy a hacer como los tíos guays Por si no lo sabéis Los tíos guays nunca miran las explosiones ¿Vale? Ahí está una canción sobre ello Así que Unos 30 segundos deben quedar Vamos a ver Unos cracks los suscriptores Que también están mirando En contra del todo poderoso Somos tíos guays Ese tío Shady Loggia es tío guay Ese tío Juan es tío guay Ya no Ya no Tienes que mirar hacia atrás Vale, creo que voy a subir un poco el volumen del juego Vamos a experimentar esto al máximo No sé qué tal se escucha Vamos a ver Vamos a ver Joder, en verdad Sí que tengo un poco de hype Vale, la verdad no estaba tan 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 hypeado Pero estos últimos 30 segundos Me está empezando a entrar hype Joder, a ver cuándo ocurre Ahí está Va a pasar Nuevas operaciones disponibles Vamos Mira tío Me estoy poniendo nervioso Son las 7 en punto Quiero escuchar un O algo así tío Y que explote ya Según Cosmo No hacía falta salir de la torre Para que Mira Sería súper gracioso Yo pienso que hubiese algún bug Y que no ocurriese nada Y que tuviésemos que esperar Una actualización O algo Para que ocurra Sería triste también Pero Oye Estoy poniendo nervioso Tenemos a Callejas Gr80 Por ahí también Shoutout a Callejas Y shoutout a todos los otros suscriptores Vale, a ver Vamos a intentar Voy a intentar calmarme Porque es que esto igual Tarda un par de minutos Voy a ver qué onda en Twitter Y eso A ver si hay alguien A quien le haya ocurrido ya Creo que Ya ha pasado un minuto Ya ha pasado un minuto Y probablemente no sea La persona más impaciente del mundo Así que más de uno Habrá saltado por la ventana Porque llevamos toda la temporada Esperando a esto No podemos esperar ni un minuto más Todo el puto mundo Aquí esperando Ni un ruido Ni un silencio Ni siquiera la banda sonora Mira ¿Sabes qué? Voy a abrir el Twitter De Bungie Help Te lo juro Como haya algún error con esto Me voy a rayar Y va a ser mi reacción A la rayada Por el bug Del evento final Que es que no ha habido Pocos esta temporada Lo juro Como tenga que volver A cargar la torre Y lo que dijo Cosmo Fuera troleada Ya han pasado 5 minutos A ese man A ese man se le va a cansar El brazo Dios mío Te lo juro Como Bungie La haya liado No me puedo imaginar Los comentarios A ver Eric Osborne De Bungie Ha subido una imagen Que no sé si os estaré mostrando En pantalla En fin Es el típico guardián ¿Sabes? El gesto en el que está así Rollo Espera un momento Supongo que estará a punto De ocurrir Digo yo Porque te lo juro Si no es que ese tweet También va a recibir hate A Swear to Brad Vale Han pasado 12 minutos Así que Más les vale que sea épico Y oye ¿Qué cojones hacen Cuando planean estas cosas? En plan Cuando planean Una actualización Un evento Un algo Y luego pinche bug Esta temporada Ha sido exagerado Demasiado Vale Se me ha ocurrido una cosa Esto tiene que funcionar 100% ¿Vale? 100% Habría sido la hostia Que hubiese ocurrido Justo al pulsar Ese último botón Habría sido Habría sido la hostia Dios Ya me estoy cansando De esperar Vale Dios mío Otro tweet Al menos este Es un poco más esperanzador De DMG Dice Oh En plan Manteneos Aguantad Vale mira Merezca la pena Por favor Ya es un cuarto de hora Y te lo juro Es Yo vuelvo la música Aunque la verdad No creo que Eso signifique nada Se supone Que ha comenzado Por lo que han dicho Por ahí No sé exactamente Quién Pero se supone Que ha comenzado Y que Es poco a poco Y que tenemos Que esperar Otro tweet De Cosmo A estas alturas Ya es como Que me dan un poco Igual Los tweets De esperanzas En plan Que va a ocurrir pronto Entonces en plan Que pase ya Porque ya han pasado 20 pinches minutos Dios Pero alguien Alguien ha roto algo 100% Alguien se ha cargado Un mando Se ha cargado la consola Se ha cargado la pantalla Alguien Alguien Es alguna locura Por ahí Youtube En Bungie Haciendo tweets En plan Como que está a punto De empezar Como que ha empezado Y solo es Simplemente que vale Entonces No me jodas Wey Ha pasado media hora Exactamente Media hora exactamente Y no ha pasado nada No sabría decir Si se está acercando más Igual si comparamos El gameplay De ahora Con el de hace media hora Shackle Ha mencionado Mira arriba Hay líneas rojas Y supongo que se refiere A eso de arriba No sé si llegáis a verlo Oh shit Vale sí Vale sí Ha empezado Vale creo que sí Creo que esa vaina Se está moviendo Sí Se está moviendo O sea Va lento que te cagas Pero está pasando algo Definitivamente No sé cuánto tardará En llegar esa vaina Quiero decir Igual esto ha empezado Hace media hora Y no me he dado cuenta Y no me he dado cuenta Y no 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 Vale queda poco Que creo Calculo que Un minuto Y medio Ya veremos Joder Estoy cansado de esperar ya Voy a tutearlo Para que estéis atentos Oh dios mío Bueno mira O sea Esto supongo Está creando la tensión Antes del gran evento Antes de que Supongo que unos cuantos De estos guardianes Mueran Espero Quiero decir A este punto Ya quiero que alguien De estos muera O sea al principio Era en plan en broma Pero ahora a alguien Más le vale A uno de estos suscriptores Morir Para que quede guapo el vídeo Creo que va a tardar Más del minuto Que dije Creo que han pasado Más de un par de minutos De hecho Desde que lo dije Sabes En lo que caen los cohetes Que casi que me da tiempo A editar Lo que ya he estado Grabando hasta ahora Si estáis viendo Esto significa Que ha tardado tanto En comenzar el evento Que me ha dado tiempo A preparar el directo Y estoy en directo En mi canal de TwitchTV Ahora mismo Reaccionando al evento Vale así que tenéis Link abajo en la descripción No os lo perdáis Y a ver si me da tiempo A subir esto de hecho Pero si ahí estaré Vale Oh shit Me parece que está pasando En lo que estoy twitteando esto Fuck Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos O sea me parece que es como Que aún no ha hecho impacto Está empezando a ocurrir No tengo ni idea De que está pasando Pero hey Nos ha dado tiempo A preparar el pinche directo Y todo lo que hemos estado esperando Así que hey Shout out a todos los que vayáis Llegando por ahí Bienvenidos Ha llegado el momento Y hey He entrado perfecto O sea justo a tiempo Para comenzar el directo Justo cuando ocurre todo No os he hecho esperar Una mierda Al menos en mi directo Vale Dos minutos Según Steam Según Steam Está a punto de ocurrir Y ahora mismo No se ve ni un cohete del cielo Todos supuestamente Han hecho impacto Se ven como cuatro braids sueltos Pero son los últimos Perdidos Hostia puta Ahora si Wow Wow Es mucho más impresionante De lo que esperaba Joder Ha merecido la pena La hora y media No se si estáis escuchando Esto como yo Voy a subir un poco El volumen Pero es bastante La hostia Lo que me parece Que no hemos visto Nada más épico En Destiny Al menos experimentado Así en vivo Me parece de hecho Que es la primera cosa Que experimentamos Tan en vivo Y tan épico Joder Espero que empecemos Vamos a morir Oye Igual que la torre Es impactada ¿Crees que el viajero Se ha impactado? ¿Qué crees? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Oh Dios ¿Es eso? Mirad esa vaina Mirad esa vaina O sea Bueno La verdad Pensaba que esos impactos Iban a hacer como algo más De efecto por allá Al final Oh Dios mío Mira Oh Dios mío Mirad esa puta mierda Bueno Si edito esto Voy a tener que cortar Algunas de esto Algunas palabras Si Wow Es como que va Ojalá Oye En principio Debería cargarse titán Según una de las teorías Es como que Se deboncó un poco Esa teoría Cuando Recientemente El emblema Volvió a aparecer Como De forma normal No sabemos Porque apareció Como no disponible Durante un tiempo Ni sabemos Que va a pasar Aún sigo esperando Oh mira Mira esas piezas Aún estoy esperando Que una de esas Sea la que rebote Aquí en la torre Y nos mate O al menos A uno de estos Aquí Vale vale Voy a intentar No mover la cámara Como un loco Es solo que quiero Estar atento A si llega Alguna pieza Por ese lado Que supongo Que es por donde Tiene que llegar Para que termine De hacer impacto Ahí A menos Que sea el impacto Contra una parte De la tierra O contra algo Lo que cause Yo que se Espero que lo estoy Disfrutando Tanto como ya A ver Vale Por ese lado La verdad Que parece que No va a caer Nada más Un poco decepcionado En ese aspecto Es decir Esperaba que Cayese ahí La pieza Oh fuck Vale Espérate Déjame llegar A la montaña Wow ¿Veis esa vaina? Esa especie De onda expansiva Wow Ese último empujón Ha sido bastante La hostia La verdad Ha sido bastante La hostia En verdad En plan Cada momento Cada sonido Incluso Ese último empujoncito Ha sido bastante épico Ah Y ahora Supuestamente Se ha destruido Eso O sea Justo cuando nos movemos Todos a la otra parte De la torre Supuestamente Ocurre esto Vamos a ver Si descubrimos Algo aquí abajo A ver No, no Parece que no hay Nada Nada especial Ah mira Mira Ahora si que habla El desgraciado Gracias a ti Y a Rasputin Nuestro triunfo Es un recordatorio De que estamos En esta lucha Juntos Nuestras alianzas Siempre serán importantes No se porque Se ve súper Lagueado Zabala O sea Estos directamente De la consola En el stream Y con aliados Como Rasputin ¿Quién podrá Detenernos? No lo sé Zabala Las putas pirámides En plan Este tío Es como Tiene una positividad Bastante loco Quiero decir Al principio En Destiny 2 Con la guerra cabal Prácticamente Se suicidaba Este man en titán ¿Sabes? O sea No sé Si os acordáis De aquello Que estaba súper allá Mira El tío Es como Tiene una ilusión ¿Cómo se dice? Ilusiva Ilusión Ilusiva Es un poco iluso Eh mira Aquí está Ahora sí Ahora sí Ahí estamos Gracias a ese comentario Que me lo ha comentado Evento completado Tenemos a las de Seraphine Tenemos todo lo necesario Para hacer el vídeo Así que me voy a editar Ahora Pero antes Vamos a ir A hablar con Ana Bray Y bueno Creo que esa va a ir La verdad Es la que nos dijo La última vez Y acaba de relearla Vale Esto Esto sí es nuevo Si no me equivoco Dice Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido De verdad El rostro de Ana Refleja una mezcla De profunda incredulidad Y alegría Y dice No ha sido solo cosa tuya Ni mía Ni siquiera de Rasputin Esto lo hemos hecho Entre todos No podría haber sido De ninguna otra manera Su gesto se suaviza Durante un instante Dice O bueno Ana te mira a los ojos Y te lanza un sentido Gracias La vanguardia Tiene sus limitaciones El alcance de la ciudad Aumenta Y tendremos que considerar Unirnos a aliados Insospechados No hace tanto tiempo Que la mayoría De los guardianes No se podía ni imaginar Que trabajarían Codo con codo Con un estratega Ana esboza Una tenue sonrisa Y mueve ligeramente La cabeza Y dice No hay de que preocuparse No nos interesa Estar solo Para lo bueno Estaremos a las duras Y a las maduras Mueve la cabeza Amistosamente Dice Sigue dando señales De vida Yo haré lo mismo Y eso es lo último Que tiene que decirnos Esta woman de aquí Supo que Fin de historia 100% confirmado Shout out al suscriptor este Loki Brahma A este otro man Relé Shout out a este wey Y Siguen diciendo Que vaya a la villa O sea Hace la vida Que no vengo aquí Como todo el mundo Vale Pero Pero si Me parece que eso No estaba ahí Es como otro pedazo De historia De lo que acaba de ocurrir Ahora mismo Oh vale Tenemos aquí Otro par de naves Aunque esta De hecho Está como aterrizando Igual es como que Están Ahora no me viene la palabra Como que están vaciando Titán Si Definitivamente Se están yendo Esas naves Así que es como Si estuviesen Evacuando Titán Esa es la palabra Para que no me venía Wow Vale Han revelado ya La próxima temporada Al menos el nombre Llamado Temporada De los visitantes Y el próximo capítulo De Destiny 2 Y nos recuerdan La revelación Que será el 9 de junio En mi canal de Twitch Vale A las 6 de la tarde De España 11 de mediodía En México No os perdáis Esa cita Vale Apuntad Eso ya mismo Aún así No creo que Rasputin No os diga nada No lo sé Si cualquier cosa Ya os lo digo Os lo comentaré Pero por ahora Vamos a terminar Este pedazo de directo Porque joder Lo largo que ha sido Espero que hayáis disfrutado Espero que hayáis pasado bien Conmigo Mirando al cielo Vale Esperando Diría media hora Pero o sea Dos horas Dos horas Vale Desde que Dos horas aquí sentado Mirando al cielo Básicamente Por ahora dicen que Chur no pasó nada Todo igual Las montañas Que dicen Las montañas No en el cielo No sé qué Chur no ha cambiado Nada Chicos Me parece que ya hemos pasado Por todo Cualquier cosa que nos podamos dejar Os la comentaré en el próximo vídeo Igual Pero ya Ya está Ya está Hemos pasado por todo Así que un placer Haberos tenido aquí Tíos y tías Vale Ha sido un gran directo Durito esperar también Pero espero que se os haya hecho A menos ligero Aquí con mi directo El mejor de todos los directos Y espero veros en el próximo Así que Síguidme Dadle al corazoncito Si aún no me seguís aquí en Twitch Para no perderos el próximo directo El 9 de junio Pasando por la revelación Del próximo Gran DLC La próxima expansión de otoño Próximo capítulo de Destiny La próxima temporada 11 Todo al mismo tiempo A las 6 de la tarde De España 11 del mediodía En México El 9 de junio Aquí en Twitch Por cierto A partir del 20 de junio Regresaré con los directos En YouTube Sé que muchos no os lo esperabais Pero sí Llevo como medio año Esperando a poder cancelar El contrato con Twitch ¿Vale? Porque es que hay que esperar Medio año A que te lo cancelen Aparentemente Así que probablemente Vuelva a YouTube Eventualmente Pero el próximo El del 9 de junio Será aquí en Twitch Así que seguidme Por lo que más os Gusta y lo que sea ¿Vale? Así que Espero que hayas pasado bien Gracias a todos por el apoyo Gracias a los nuevos suscriptores A los nuevos seguidores Y bendiciones Y decirle a vuestra madre Que la queréis Y que os vaya bien la vida Y atentos al vídeo Más tarde ¿Vale? Muy atentos Bendiciones Y buena vida ¡Vale!